Señora de madrugada Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnal Ay, qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Qué tonto he sido Se dice a cambio de nada Cierra en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita No importa si se enamora Si se enamora Por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele el vaso Una más Sigue siendo señora Fiel a la cita 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 Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu aire en culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo ¡Ay! ¡Hey! El gallo El gallo Cuidado Cuidado ¡Etrista! Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, amor, amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Imagínate no, no es zalina de amor Emocione no, unos juicios Loco Tu Seriously Deja Hayières Emocione no Emp Every Arras Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo, siempre Como la lluvia que moja tu pelo, siempre seré Pero que siempre, siempre seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo Siempre seré Tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre que no te olvida Siempre Siempre seré Que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Siempre Que te acaricia Siempre 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 Que te acaricia Siempre 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 ak Cómo pasa el tiempo, cómo hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Cómo es la vida después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos y aun yo me estremezco No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví Cómo pasa el tiempo, cómo es la vida Encontrarte en el mismo lugar, tenerte frente a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz, dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, dime si eres feliz, es que no puedes arrancar de tu corazón Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime Al igual que yo no he podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, dime si eres feliz, es porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz, te siento bien Dime si eres feliz, te siento bien Dime si eres feliz, ay dime 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 me cocina, más me vale asilarme en la oficina, quien la ha vencido yo cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas, con defectos y manías, yo ahora quiero solo mía, moriría si me falta algún día, es mi mujer, que puedo hacer, yo la elegí una entre mil y así la quiero, es mi mujer, que puedo hacer, tan especial que nunca, nunca habrá otra igual, me despierto a medianoche y la veo junto a mi, tan cansada que no me puede oír, y la beso con ternura, mientras lloro de amargura, por lo poco que te das de carra dura, quien la ha vencido yo, cuando estas sin maquillaje, cuando arrugas y mil canas la amenacen, quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo, como un perro fiel, allí estaré contigo, es mi mujer, que puedo hacer, yo la elegí una entre mil y así la quiero, es mi mujer, que puedo hacer, tan especial que nunca, nunca habrá otra igual es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, con defectos y manías, yo la quiero, yo la quiero es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, que puedo hacer, yo moriría, si me falta, es mi mujer, es mi mujer, yo la elegí una entre mil, entre mil y así la quiero es mi mujer, es mi mujer, yo la beso con ternura y con pasión, y le doy mi corazón es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, únicamente tú, solo tú, eres mi mujer es mi mujer, esa es mi mujer, la que me cocina, la que a mí me cuida, la que a mí me pancha, ay que linda es, esa es mi mujer, yo no la quiero perder es mi mujer, esa es mi mujer, que nada me he sido yo, esa es mi mujer, cuando estás sin maquillaje, esa es mi mujer, tengo arrugas y mil canas, esa es mi mujer, que amenacen por doquier, esa es mi mujer, quiero envejecer contigo, esa es mi mujer, yo seré tu fiel amigo, esa es mi mujer, y como un perro fiel, esa es mi mujer, ahí estaré contigo yo la elegí una entre mil, y así la quiero nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siento quien te suspira, por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y quedados en mucho ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, de llorar no lloren por el que muere, que para siempre se va venen por los que se quedan, si los pueden ayudar cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo no me lloren, nadie vuelve del sueño profundo, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida, no me lloren no me lloren, que con llantos yo no voy a regresar nadie es eterno en la vida, no me lloren pero que con salsa, salsa, es mi última voluntad nadie es eterno en la vida, no me lloren pero que adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar nadie es eterno en la vida, y no, y no, y no, no me lloren nadie es eterno en la vida, no me lloren nadie es eterno en la vida, no me lloren nadie es eterno en la vida, no me lloren la luna fría, oye, no me entregan flores dale pa' abajo, siete pies no me lloren pero no lloren, para el que se muere, que ya se fue no me lloren que para siempre, que para siempre se va no me lloren en la tumba fría, no me traigan flores no me lloren amigas, ronzas de muchos colores no me lloren cuando yo me muera en la tumba fría me voy no me lloren dale pa' abajo dale pa' abajo l orchestra en lis s llora s Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos Amarnos Amarnos, amarnos Tú me prometes lo mismo mi amor Tú quieres ser mía, tú me prometes Yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y amarte y amarte y amarte Tú me prometo, tú me prometo, tú me prometo Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importantes Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo Solo para ti, solo para ti Solo para ti yo te daré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te daré Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme de tu amor Tú eres el tuyo Y tú quieres ser mía Música 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 Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte en el que no me voy a olvidar Sin verte en oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte no Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Música 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 Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado Siempre A ti volveré Música 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 Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Y a ti volveré A ti volveré Música A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Música Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría Música A ti volveré Música Y quiero volver Música A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Música Música Quiero amarte Quiero amarte Dale Pa' abajo Xavi corres Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Música Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplosado Te he marcado y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vida mía no estarás Mancha mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Música Comprendo que fallé Purlé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vida mía no estarás Vuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Vuelve la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Música Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero qué mala, qué mala, qué mala Qué mala, qué mala Qué mala es la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad La soledad duele Durmiendo solo Entre cuatro paredes Me envuelve la soledad Me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti Vida mía No tengo felicidad Música Música Me envuelve la soledad Sin ti Ahora me encuentro solo Solo Porque tú no estás aquí Me envuelve La soledad Sin ti Soledad El destino Qué silencio hay en mí Me envuelve La soledad Sin ti Y ahora Como te extraño Mi amor Música Exemplo De la unidad Música Tien Empecé la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, por hoy, me he sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, un burro y me he sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mí lo que le doy, gracias a Dios Lo que pasó, pasó, uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces Pero ahora como nunca, por poco bien, un muro y me he sepulta He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, ¿quién tuvo la culpa? He chocado con la vida tantas veces Mira para allá, otra vez He chocado con la vida tantas veces Ese muchacho no sale de una para venirse en otra Bendito, he chocado con la vida tantas veces Que ya venga, que ya venga tiros ruas Que ya venga los paramédicos Que ya venga, que ya venga, que ya venga Ahora contigo, el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo, yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir Ahora por ti Ahora contigo, tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo, me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti Solo por ti No hay espacio de mi horario que no sea Ahora contigo, tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo, me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó Ahora contigo, no hay espacio de mi horario que no sea Ahora contigo, no hay espacio de mi horario que no sea Para ti Solo por ti Siento amor de verdad Ahora contigo, contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te asumo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay, solo para ti seré Siempre Ahora contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Oye, solito con el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay, yo me siento en la gloria Contigo Contigo Qué felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue en la cama Contigo Contigo Por eso soy yo Por eso soy yo Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Qué felicidad Qué felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Estás junto a mí Y no logras saber Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Moriendo Vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confía Tan solas Tu pena Y yo Qué puedo hacer Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Adiccióname En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enlucrecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enlucrecerme Adiccióname Intentemos Escapar Libérame Inamorame Enlucrecerme Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo De una vez Decirte Que estoy Muriendo Tú vives Con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías Tan solas Tu pena Y yo Qué puedo hacer Mi amigo Es el también Te amo Y quisiera Rindar Enamorame Adiccióname En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Encomrecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Inamorame Enamorame En amicióname Intentemos Escapar De Irreélame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Métame que mía tú serás Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enamórame Con tu cuerpo de mujer, ay, seduce Enamórame, enamórame Intentemos escapar, nena, libérame Enamórame, enamórame Prométeme, júrame Siempre que mía tú serás Enamórame Enamórame, enamórame Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamórame, enamórame Te amo y quisiera gritar Quisiera gritar así Atrévete Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame Con tu mirada, apricióname Tu manera de ser, enamórame Como me gusta, apricióname Y tú no sabes, enamórame Qué voy a hacer, apricióname Si no estás junto a mí, enamórame Me vuelves loco, apricióname Con una caricia, enamórame Y con un beso, apricióname Tú me estremeces, enamórame En la intimidad, apricióname Con muchas lusuras, enamórame Besernos y amornos, apricióname Cada día más y más, enamórame Que viva el amor, apricióname Enamórame Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy, ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Estirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Un capítulo comienza Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el tibio frío Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar en sentimientos Y mi amor poderle dar Están apagando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela Seguiré con mi novela En mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a ti sin despertar Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Estirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Y estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy Ella no está ¡Uy! ¡Robántica! Es una novela, ¿sabes? Porque este amor Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor Tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Hierro pele, hierro pele Sentimientos Y mi amor poderle dar Porque este amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida Es una novela Donde todos queremos actuar ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Vende la luz! Un capítulo comienza Es una novela ¡Vende la luz! ¡Vende la luz! Este amor ¡Vende la luz! Oye, queremos actuar Es una novela Cuando llegara el momento Es una novela En que te pueda, en que te pueda besar Es una novela Y es que soy Y es que soy, es que soy El protagonista Es una novela De su amor Tan especial Es una novela ¡Viva la luz! Música Pídeme lo que quieras, yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas que te deje de querer Yo no podría Si tu cariño para qué quiero la vida Eso es negarle a un moribundo el perdón Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón No, por favor, tú jamás me lo digas No, por favor, ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí no tiene precio Y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Te pongo una sonrisa Mierda mi voluntad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones Se vuelve riega Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alba No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño Para que, para que quiero la vida Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alba Yo no lo voy, yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo, lo tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto contigo Mi mundo de ilusiones Se vuelve, se vuelve realidad Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Aunque tú y aunque tú y aunque tú Me lo miras Nunca, nunca, nunca Yo te podré olvidar Yo te quiero tanto, mi amor Qué Charlene Yo te quiero tanto, mi amor Música Porque te quiero tanto, porque te quiero Te quiero más que mi vida Porque te quiero tanto, porque te quiero Ay, tú eres todo para mí Porque te quiero tanto, porque te quiero Sin ti la vida no es nada Porque te quiero tanto, porque te quiero Y así no puedo vivir Porque te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero ¡Porque te quiero! Yo le pregunto a la noche si sabe de ti Y me contesta el silencio y me siento morir Nunca te podré extrañar como te extraño hoy Yo nunca pensé querer como te quiero hoy Tú sabes que te quiero porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo estar lejos de ti Y dicen que los hombres nunca deben llorar No importa lo que pase, nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad Y tengo sentimientos igual a los demás Pero te quiero tanto que, que cuando tú no estás Me siento como un niño con ganas de llorar También nos duele cuando queremos Y no nos quieres es la verdad Con sentimiento y corazón Ay, 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 ay Porque nacimos Ay, ay, ay Ay, del amor Ay, 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 ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Cuando queremos Cuando queremos Y no nos quieren Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Y dicen que los hombres nunca, 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 nunca Nunca deben llorar Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Porque nacimos del amor También nos duele Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Cuando tú no estás Me siento como un niño Con ganas de llorar Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo vivir sin ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Cuando un amor se va Queda un espacio vacío Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Yo no sé Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡El Colorado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mis dos Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quieres mental como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quieres mental como soy Y si no Si bien adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Oye, yo soy así Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quieres mental como soy Quieres mental como soy Pero que tengo en mis noches oscuras Tengo mi amargura Quieres mental como soy Nunca encontrarás Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Esto es así Siempre Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Cazón Otra vez Bueno, llegó el fregonero Pero con la Puerto Rican Power El gallo De verdad Quieres mental como soy Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Oye, yo soy malo Yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quieres mental como 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 soy Yo sé que el tiempo ha pasado de momento Yo sé que los años te han dejado sufrimientos provocados por mí Y también que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando mis culpas para luego recapacitar Y volver a perdonar y por eso De ahora en adelante, de ahora en adelante Voy a ti, voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí, estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti, voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí, estoy aquí Estamos siempre aquí Voy a ti, el uno con el otro Voy a ti, yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede dividir Voy a ti, voy a mí Voy a ti, voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a ti, yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede compartir Aunque vivimos un amor sufrido Hacia adelante pero con mucha fe Voy a ti, yo voy a mí Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que si continuamos el uno con el otro Llegaremos hasta el fin Hasta la muerte Voy a ti, yo voy a ti Voy a mí Sé que los sueños te han dejado sufrimientos Sufrimientos profundos provocados por mí Voy a ti, voy a mí Voy a ti, voy a mí Has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Voy a ti, voy a mí No, no pienses así ni sufras por mí Que siempre te voy a amar Yo voy a ti, voy a mí Yo voy a ti, voy a mí Voy a nosotros dos Y siempre hacia adelante desde que para mejorar Se Diskussion alimportant Y seлегit por mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo siento así yo которое a xP Tormenta que me das, locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arrótame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta mojame los labios, quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas Ten ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor, tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, tormenta eres tú, pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor, azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú, de tu aire Y azota, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú, herédame con tu cuerpo No me tengas compasión ¡Eh, Arrayo! Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, arranca, arráncame de raíz Tormenta de amor, azota mi corazón Eres tú, la que me haces feliz Tormenta eres tú, arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Mojame los labios, con tu suave boca ¡Ándale! ¡Ándale! Dile que no lo quieres Que yo soy el hombre que prefieres Que tu amor está comprometido Con mi amor, que soy tu preferido Díselo, ven, díselo ahora mismo Que en mi amor encontraste cariño Que yo soy el hombre de tus sueños Desde hoy el exclusivo dueño de tu amor Ve, ve, ve y díselo ahora mismo Que en mi amor encontraste cariño Y que tú te quedarás conmigo 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 Mi amor Dile que no lo quieres Que yo soy el hombre que prefieres Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Mi amor Por este comprometido Oh, mi amor Anda y díselo Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Mi amor Pero en mi encontraste cariño Yo soy el hombre de tus sueños, mujer Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Mi amor En la noche Te quedarás conmigo 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 Te quedarás conmigo, mi amor Si no te crees, si te molestas Dile que yo soy tu marido Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo 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 Y atrás quedó el banquete En su apoteo Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Delijadas rosas rojas que demuestren mi virtud Guardaste para mí y es lo que importa Intacta tu candor, ingenia hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía No busco la virtud de otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño de su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí y es lo que importa Intacta tu candor, ingenia hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía Guardaste para mí y es lo que importa Intacta tu candor, ingenia hermosa Aquella noche de boda, aquella noche especial Donde te entregaste toda Qué mujercita ideal Guardaste para mí y es lo que importa Intacta tu candor, virgen hermosa Tus labios color de rosa Tu sonrisa angelical Que parecías una virgen Escapada del altar Guardaste para mí y es lo que importa Intacta tu candor, virgen hermosa Música Mandaste para mí y es lo que importa Incanto tu candor, virgen hermosa Incanto tu candor, virgen hermosa Guardaste para mí y es lo que importa Pero que luego en la habitación Yo te noté nerviosa Guardaste para mí y es lo que importa Es lógico el pasar De niña y esposa Música 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 Aquella noche de boda Tu candor, virgen hermosa Fue la más hermosa Fue la más hermosa Todo lo habías callado Pero lo mío estaba guardado Guardaste para mí y es lo que importa Guardaste para mí Tu linda flor del jardín Guardaste para mí y es lo que importa Porque en nuestra noche de rodas Tú me hiciste tan feliz Tú me hiciste tan feliz Música Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento Infeliz Desesperado Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento Infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos Pero para siempre Como ahora Siempre Quiero tenerte Te siento cerca De respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora Siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será el que yo pueda tenerte Si hay algo que me hace temblar Tu manera y tu forma de besar Tu manera y tu forma de besar Siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Quiero tenerte Dígate Tu manera y tu forma de besar Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de ser Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo, voy a dar O me odias o me amas Que solo sabes tú, solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adulto Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de ser Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando. Lo que no digas tú. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, que yo no soy un adorno para ti, tampoco soy un maniquí. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, o me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo, dímelo ahora. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, ahí está la puerta, aquí mi maleta, me tengo que ir. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, yo solo estoy esperando. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi forma de amar. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. O me voy, o me quedo, tienes la palabra que quiero escuchar. Me alegro que hayas decidido volver conmigo Yo tantas veces te metí a abandonar el nido Quedaré más hermano que cien volando Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde No temas nada corazón, yo soy el mismo Sigue igual por ti mi amor, este es tu sitio Ya viví ahora la realidad, que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo Esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años que me quedan Pero juntos corazón, siempre juntos No creo poder resistir, si no es contigo Yo voy a darte más amor, a tu regreso Si tú te alejas otra vez, no sé que podría ser Pero hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo Ay, esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años que me quedan Juntos corazón, siempre juntos Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Me alegro que hayas decidido, volveré conmigo Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Que veré más pájaro en mano, que siempre lento Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Esperándote No te más te da corazón, yo soy el mismo I'm waiting for you, baby Avanza, avanza Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Esperándote Olvidando el orgullo y como siempre tuyo Esperándote con los brazos abiertos Esperándote 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 Para volver a empezar Te necesito Te necesito No me dejes solo Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Para darte, para darte calor Esperándote Y así empezar de nuevo Esperándote Y robarle a la vida Esperándote Estos años, estos años que quedan Esperándote Juntos corazón, siempre juntos ¡Suscríbete! ¡Eres! Confinado a tu amor te estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te he robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname a esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mil grilletes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor, no mi amor Condéname a tu amor, yo no lo entiendo Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname a esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Música Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Música Música Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira que mi sentencia junto a ti en este amor Es una perpetua Es una perpetua Música Oye, yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mi en esta celda Música Yo te lo ruego Que yo no quiero fianza en este amor Que me liberé de tus cadenas Música Música Por favor Música 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 Condéname a tu amor Música 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 Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides jamás Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor 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 del bueno Del que te ofrezco Amor del bueno Amor 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 del bueno Yo te daré Solo amor del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Amor Cuando es del bueno Deja de amar Ay Déjame amarte Ay No esperes más Para entregarte Ay Déjame amar Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor 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 del bueno Entre tú y yo, solo amor del bueno Amor, combinado con pasión Desnuda mi corazón y lo expone al viento Amor, nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor cuando es del bueno Amor, 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 amor del bueno Yo te daré Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás Amor, amor del bueno Porque yo quiero Yo te daré Porque yo quiero ser tu dueño y tú mi dueña total Amor, 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 amor Oye, yo te daré Yo te daré Yo te daré amor Mucho amor del bueno Dale, pa' abajo Es gay Amor, amor, amor del bueno Amor, amor, amor del bueno Conquistar tu corazón Yo te daré Y regalarte Y regalarte una flor Amor, amor del bueno Yo te daré Yo te daré Amarte con la ansiedad Que no te olvides jamás Amor, amor del bueno Amor del bueno Yo te daré Que, que Yo te daré Tú me darás Amor del bueno Amor Yo te daré Porque un amor como el cuyo y el mío Nunca se puede acabar Amor del bueno Que, que Yo te daré Yo te daré Oye, amor Amor, 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 amor Amor del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Entra el ruido de la lluvia La sonrisa Con tu pelo se confunden Mis caricias Se desborda la ilusión Con solo un beso Y donde mí no más confiesa Tu ansiedad Tu amar Con mis labios Quiero descubrir Tu cuerpo Intentar pasiones Que eran solo un sueño Ser la fantasía Que ahora es un misterio Otro copo Nuestra ropa Se desliza Otro beso Otro beso Otro beso ¿Por qué tanta prisa En llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos Un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar? Si voy a ser tuyo Al final Iremos volando Más alto del cielo Haciendo el amor Al amar Dos amantes Entre sábanas Se pierden Un deseo Que del alma Se desprende No hay cadenas Ni promesas Ni reproches Solo un sueño Que en la piel Se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa En llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos Un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar? Si voy a ser tuyo Al final Iremos volando Iremos volando Más alto En el cielo Haciendo el amor Al amar ¿Por qué tanta prisa En llegar? Amar no se puede apurar Ser la fantasía Y con mis caricias Descubrir tu cuerpo Porque tanta prisa En llegar Amar no se puede apurar Un deseo Que del alma Se desprende Y nuestro amor Que entre sábanas Se pierde No tengas prisa Mi amor Que aquí está Tu Puerto Rican Power ¿Por qué tanta prisa En llegar? Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar? Amar no se puede apurar Y un gemido Más confiesa Tu ansiedad Y amar ¿Por qué tanta prisa En llegar? Amar no se puede apurar Otra copa Y nuestra ropa Se desliza Otro beso Más confiesa Más confiesa Más confiesa Gracias.